Porque vendrá a la hora que nadie lo esté pensando Así lo dijo mi Cristo, el ha de llorar Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no lo estés pensando Prepárate luego mi hermano y hermana porque Cristo pronto viene Anoche yo soñaba la venida del Señor Y vi a los redimidos gozando con Jesús También vi a los perdidos, Satanás los engañó Y Cristo al contestarles así les contestó Apartados nos conozco, nuestro nombre en el libro no está Apartados nos conozco, a servir a quien allá fue tu Señor Más cuando al presentarme ante el justo gran juez Le dije que en el mundo cristiano me llamé Pero él buscó en el libro y mi nombre no encontró Fue triste la respuesta que Cristo dijo así Apartados nos conozco, nuestro nombre en el libro no está Apartados nos conozco, a servir a quien allá fue tu Señor Aleluya Aleluya Cristo pronto viene Acéptalo amigo Este es el testimonio de un sueño Más cuando vi a los santos gozando con Jesús Entre ellos vi a mis hijos y a mi esposa también Muy tristes se sintieron cuando me vieron ahí Y uno de mis hijos que triste dijo así A ti lo siento mucho A la gloria no puede escuchar Nunca hay aquí tristes A mi Cristo tu vida consagrar Más cuando al despertarme llorando desperté Pues era solo un sueño entonces me alisté Buscando a mi familia dormida la encontré Cayendo de rodillas a Cristo así clame Tenme misericordia Mis pecados perdónalos Señor Tenme misericordia Al momento Cristo ahí me perdonó Gracias por ver el video